¡Buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En este vídeo os traigo cómo conseguir la nueva habilidad mítica, la nueva arma de My Hero Academia, el Smash de Deku dentro del Fortnite, que tenemos varias maneras de encontrar esta habilidad mítica. Y de hecho, pues también vais a completar la misión de conseguir el Smash de Deku, que sería una misión de My Hero Academia que tenemos dentro del Fortnite. Como siempre, antes de empezar con el vídeo, os dejo mi código de creador por aquí, ROESCON2SYT, por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite, que de esta forma me ayudaríais muchísimo. Si el vídeo os ha servido de ayuda y os ha gustado, dejar vuestros me gusta, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno amigos, pues tenemos dos maneras de poder estar consiguiendo esta nueva habilidad mítica de My Hero Academia. Una de ellas es a través de las máquinas expendedoras de My Hero Academia, que aquí podremos comprar tres habilidades míticas de Deku por un precio de 250 barras de oro. Una de las ubicaciones sería King Granja, Grandiosa, luego tendríamos dos máquinas expendedoras más justo aquí, en Ciudadela, un poquito más hacia el norte, y luego por aquí, en esta ubicación. Entonces, en estos tres sitios siempre vais a poder estar agarrando esta habilidad mítica de Deku, ya que siempre están estas máquinas expendedoras, ¿no? Mientras tengáis, pues, barritas de oro, 250 barras, pues siempre vais a poder estar obteniendo esta nueva habilidad mítica. Pero esta sería la forma cara, ¿no? Luego tenemos otra forma, otro método, y es que ahora, a partir de que llega todo esto de My Hero Academia, pues desde que entramos a la partida, hasta que, bueno, hasta que aterrice el primer drop, si estáis en modos normales, pues va a tardar un poquito, si estáis en refera de equipos, lo vais a poder estar consiguiendo muy fácilmente, ¿vale? Pues, a medida que vayamos avanzando la partida, van a ir aterrizando unos suministros de My Hero Academia, que son exactamente así, como lo estáis viendo, con el símbolo de All Might. Y estos nuevos suministros de My Hero Academia, cuando aterrizan, pues si vosotros los conseguís abrir, siempre os van a soltar la habilidad mítica de Deku. Así que estas serían las dos maneras de poder estar consiguiendo el smash de Deku, ¿no? Tanto, pues bueno, a través de las máquinas expendedoras, como también a través de los suministros aéreos estos de My Hero Academia. Yo os recomiendo que los intentéis agarrar en refera de equipos, ya que ahí caen muchísimos más. En modos normales, pues tenéis que estar muy atentos y tenéis que ser rápidos para poder estar yendo a la ubicación donde cae el globo. Bueno amigos, pues esta nueva habilidad mítica, la verdad es que es parecida al Kamehameha de Dragon Ball, ¿vale? Nos permite, pues incluso alzar un poquito el vuelo y luego pues suelta este puñetazo, que obviamente pues suelta una energía. Y la verdad es que hace muchísimo daño, ¿eh? Fijaros porque si pillamos un enemigo pues lo vamos a reventar y los edificios y estructuras también le hacemos daño. Así que está bastante, bastante guapa y chetada esta nueva habilidad mítica. Bueno amigos, pues aquí tenéis las formas de conseguir esta nueva habilidad mítica del Smash de Deku. Así que espero que os haya gustado y servido el vídeo. Desea así dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un feliz día, chao.